Yo soy aquello que llaman vida, soy la esperanza tras la caída, el aire que respiran los que miran detrás de una verja Soy el que se inclina para atar sus zapatillas y antes de entrar se confieso Soy el parque, el estadio, el gol que suena en la radio, la voz del entrenador por dentro de los vestuarios El domingo de tu calendario, soy lo que aprendiste en la escuela y en la calle porque soy reglamentario La grada, el palco, la afición también es un cántico, el pitido inicial del árbitro será mi pálpito Somos fanáticos, un partido de liga o amistosos y los ojos de un derbi que ven el clásico Soy la salvación, el descenso, la gloria y la ruina, la derrota y todas las tierras vencidas Soy el 9 en tu plantilla, la orejona en la vitrina de mi equipo, si piso el campo soy yoga bonito Y hace tanto que le canto al fútbol que ni lo recuerdo, te escribía en clase la última hoja de algún cuaderno para mi educación física Era más recreo con la química de psíquic y munitis en el sardinero Se fue juventud como de la Juventus del Piero, pero soy de marcaduriz, todos los años mago bueno subí De juvenil a senior, de región a la playoff, de la LFP a la Premier fue mi premio A Robert Lewandowski un hat-trick se le hace pequeño, en 9 minutos 5 goles de promedio Veo muchos equipos que ha levantado un imperio, pero solo Navarra tiene un reino Osasuna es su príncipe, todo lo que veas en fútbol que ya se haya escrito será de alguien que me imite Hay mucho títere, Messi pone el límite, cualquier otra cosa está debajo En Uruguay vuelve el maracanazo y son 90 minutos de juego Competición, si caigo me levanto y remonto el vuelo Rompo mis miedos, cumplo mis sueños, salto al terreno Si sueno tú mueves el cuello y canta